Tuve mis pininos ahí con mi abuela en un barrio muy bravo y muy bonito porque trae un matiz enorme que es Santa Julia y ahí me desarrollé. Pero fue una época bonita donde afortunadamente por echar la cáscara en el barrio me invitaban a jugar fútbol. Yo jamás había jugado fútbol ni pisado un terreno de pasto. Entonces me invitaron a jugar fútbol donde me dieron mi uniforme en la compañía de luz que estaba ahí cerquita. Estaba yo chaval, tendría que ocho años, algo así, ocho, diez años. Y de ahí pues me dieron mis primer zapatos de fútbol con tacos y de piel. Antes hacían buenos zapatos y todo. No, no como ahora de hula y todo. Empecé a jugar en las infantiles y luego ya subí a la juvenil. Y luego de ahí me mandan a Pumas. Entrenaba, en ese entonces estaba Arón Padilla, ya Enrique Borja, ya en el primer equipo. Yo estaba chaval y todo. Pero alguien me vio y ya fue que me llamaron a mis potros de hierro del Atlántico. Gobierno de México